Hola, mi nombre es Diana Tabara. Soy parte de la Academia de Medicina de Bryan Station High School. Hoy les hablaré sobre los campamentos de verano de AHAC de la Universidad de Kentucky, que son una oportunidad para que los estudiantes de décimo y onceavo año puedan aprender sobre las profesiones de atención médica y las oportunidades virtuales. Esta oportunidad es para estudiantes de las preparatorias de Bryan Station, Frederick Douglass, Tates Creek y la Escuela Técnica de Southside. Es un programa de enriquecimiento de verano de tres semanas y una academia juvenil de investigadores de salud. Hoy empiezan las inscripciones hasta el 28 de febrero de 2022. El proceso de solicitud implica lo siguiente. Primero, necesitarás escribir un párrafo de introducción que describa quién eres. Esto le permitirá al comité de selección aprender más sobre ti y tu pasión por la profesión de la salud para determinar por qué serías una gran opción para el campamento de verano de AHAC. Segundo, haz una lista de tus actividades extracurriculares en la que estás involucrado tanto académicamente, socialmente o cualquier cosa que hagas que te apasione. Esto proveerá al comité de selección una visión de quién eres. Tercero, también necesitarás dos cartas de recomendación. Estas deben ser escritas por personas que te conocen bien y que pueden hablar de por qué serías de gran valor para el campamento y tu pasión por convertirse en un proveedor de atención médica. Asegúrate de encontrar tiempo para completar la solicitud. Estos son algunos consejos rápidos que puedes considerar. Pídele a alguien que revise tu párrafo de introducción. Cuando puedas, toma clases más avanzadas. Y muestra por qué serías una gran opción para participar en el campamento AHAC de la Universidad de Kentucky. Ahora quiero hablarles sobre el PEPS Scholars Virtual. Esto es para estudiantes de último año de la preparatoria que estarán ingresados a su primer año como estudiantes universitarios. Recibirán oportunidades de aprendizaje académico por parte de los médicos en una variedad de disciplinas en la Universidad de Kentucky. Podrán observar y realizar rondas. Mayor conocimiento de los requisitos para postularse a la Facultad de Medicina de la Universidad de Kentucky. Esta será una gran oportunidad para interactuar con los estudiantes actuales de medicina. Si tienes preguntas puedes contactar a lisa.hatten.uky.edu. No te olvides que las inscripciones están abiertas ahora y terminará el 28 de febrero 2022. Por favor mira las imágenes de los participantes que asistieron a los campamentos de AHAC en los años pasados.